La cova de los calderons es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de la provincia de Alicante. Se encuentra en la Sierra del Alto de la Cruz, cerca del pueblo de la Romana. La cueva fue habitada por cazadores neandertales en el Paleolítico Medio. Posteriormente, el hombre moderno, nuestros ancestros, el Homo sapiens, también cazadores, en el Paleolítico Superior usaron la cavidad como refugio de caza. Y por último, en el Neolítico, también fue utilizada, seguramente, como redil para el ganado. La Cámara Palmira Torregrosa y Francisco Javier, jover maestro, dirigieron las excavaciones de la cova de los calderons y posteriormente publicaron una interesantísima monografía donde explican la importancia de este yacimiento arqueológico. Un sendero desde la Romana nos permite conocer este importante yacimiento arqueológico. Y si te interesa la arqueología, puedes consultar muchas más rutas arqueológicas en mi blog de rutas arqueológicas en Alicante. También puedes suscribirte a este canal donde también podrás ver muchos más vídeos de arqueología. Gracias. Gracias. Gracias.